Muy buenos días, Carlos. Martica, buenos días. Un saludo a la amable audiencia que hoy nos acompaña. Gracias por estar en contacto, Noticias Buenas. Esta propuesta que le hace usted a los corporados, al Consejo Municipal, de hacer uso de esas herramientas que tienen ellos para hablar, para revisar cómo está la seguridad y para proponer alternativas de seguridad, ¿por qué se da? Mire, Marta, lo que pasa es que, primero que todo, en esta época de tanta inseguridad, la situación que está viviendo el país, porque es que no es solamente Yopal, es el país, todos lo sabemos, en Catanare, en general, todos los municipios a diario escuchamos noticias de asesinatos, de hurtos, de secuestros, de atracos, una serie de acciones delincuenciales que se están viviendo. Y, pues, desafortunadamente, pues, hay personas o conmigo, habrá mucha gente que nos gusta el protagonismo, que nos gustan, digamos, los momentos neurálgicos o los problemas neurálgicos, mejor, para ser oportunistas y salir a atacar, y de pronto considerarán lo más sensible para la comunidad, pues, yo también lo considero, pero mire, el tema de la seguridad, y no lo digo yo, lo dice la ley, lo dice la Constitución, es un asunto de todos. Se requiere el concurso de todas las autoridades, de todos los organismos del Estado, para combatir la seguridad, incluso la sociedad civil. Aquí también hay que vincular a la Cámara de Comercio, o sea, porque es que no solamente, es decir, es una administración, es un funcionario, el responsable, o es el jefe de la policía, o es el comandante del ejército, el responsable de esta situación, no, es el concurso de todos. Y como quiera que la Constitución y la ley le asignan unas competencias a cada uno de estos entes, en materia de seguridad, y yo le pregunto al Consejo Municipal hoy en día, qué acciones han hecho ellos, qué actividades han desarrollado precisamente para participar en esta situación, y ponerle a aportar su granito de arena. La Constitución y la ley le asignan unas funciones al Consejo Municipal, y dentro de las atribuciones tienen, y que pueden realizar dos cabildos abiertos en cada periodo ordinario de sesiones, lo que significa que el Consejo Municipal puede realizar de seis a ocho cabildos abiertos para tratar asuntos de interés público al año. Entonces, ya lleva, este Consejo ya lleva dos años prácticamente de gobierno, pues preguntarles qué han hecho, si no han hecho nada, y necesitamos tocar y hacer algo por la seguridad, pues convoquemos siquiera un cabildo abierto, o si no, si tenemos, mire, ellos a través de Acuerdo Municipal crearon un organismo que se llama el Consejo Municipal de Seguridad, que ahí concurren todas las autoridades competentes, y los miembros de la sociedad civil también pueden asistir a dicho Consejo como invitados, y participar y presentar sus propuestas iniciativas. A ver si ellos, que crearon el Consejo Municipal por acuerdo, el Consejo Municipal de Seguridad por acuerdo, le asignaron por acuerdo funciones al Consejo Municipal, a ver si ellos lo han citado, siquiera. Si ellos han llamado al Consejo Municipal de Seguridad, lo han llamado al recinto a que rinda informes, o en las sesiones del Consejo Municipal de Seguridad se han sentado ellos, han pedido participación, y han opinado frente a los asuntos de seguridad. Entonces, digamos que como que nos pongamos juiciosos, más que lanzar juicios contra personas o contra administraciones, pongámonos juiciosos y respondemos cada cual desde donde nos corresponde. Entonces, a raíz de eso, pues le presenté, le erradiqué un derecho de petición la semana pasada al Consejo Municipal, no fue al presidente, fue a toda la corporación para que respondan por esta situación. Sí, señor. Usted dice, ellos tienen varias alternativas para tratar el tema de seguridad en el municipio. Adicionar al cabildo abierto, ¿qué otras herramientas tiene el Consejo Municipal? Bueno, digo, Martita, el Consejo Municipal de Seguridad fue creado por el... ¿Consejo? Por el Consejo Municipal, por la corporación, Consejo Municipal. Entonces, pues es llamar a este Consejo a ver cuáles son las políticas, cuáles... Este es un órgano, digamos, de asesoría, de consultoría, es un órgano propositivo de participación. Entonces, a ver, es como el Consejo de Política Social, lo mismo, a ver qué políticas públicas que se han diseñado en materia de seguridad, qué acciones se han tomado, qué sugerencias, qué exigencias le han hecho al municipio, y a ver cómo actúa mejor este Consejo Municipal de Seguridad. Esas, digamos, son como las dos herramientas más importantes que tiene al alcance en esta materia el Consejo Municipal de Iopal. Uno es el Consejo Municipal de Seguridad, que está creado por Acuerdo Municipal, y el otro es el Cabildo Abierto. Allí, el Cabildo Abierto, esto que se... esta, digamos, este ejercicio que se produzca, las... los acuerdos, las responsabilidades que se... que se den, ¿son vinculantes, son obligatorias para las partes? Claro, claro, Martica, los Cabildos Abiertos son vinculantes para las partes, o sea, eso no... o sea, no es... es simplemente por realizar y por hacer discursos y escuchar a las autoridades, no, las decisiones que se tomen en los Cabildos Abiertos eventualmente son vinculantes para las partes, y al Cabildo Abierto también se puede... incluso se puede convocar o citar al gobernador, se puede convocar o citar a los comandantes de la... al comandante de la Guardia Militar, al comandante del Departamento de Policía y Administración de Policía de Yopal. El Cabildo Abierto se puede llevar a todas las instancias, pues digamos, que tengan que ver con esta materia. Entonces, eso no es solamente al alcalde o a un funcionario, ¿no? Aquí se puede llevar a todas las instancias para lograr, digamos, acuerdos de cara a la comunidad, porque es que la ventaja del Cabildo Abierto es que es de cara a la comunidad, y eso no es aquí en un recinto cerrado y hasta donde le quepan 30, 40 personas en el auditorio, no, el Cabildo Abierto es abierto a la comunidad, por eso tiene esa connotación. Ahorita que usted toca la situación del alcalde, usted me hace hacer memoria en un video que escuchábamos con nuestro compañero Javier Gaviria y el doctor Guillermo Gaviria, el hermano, donde el alcalde decía que era responsabilidad del alcalde y que el alcalde era el que tenía que asumir, digamos, capotear esa situación. Pues eso fue en su momento, eso fue en campaña, ya han pasado varios meses y parece ser que esa situación, esa percepción cambió. Ahora se habla de la participación de todos. ¿Cómo llegar a esa realidad para decirle a un alcalde, mire, deje esos egos, deje esa actitud y busque trabajar en equipo con todo mundo, busque trabajar casualmente el consejo, las mayorías que tenían en su momento también se desalinearon, digámoslo así, y también se le fueron de las manos. ¿Cómo hacer para que el alcalde escuche a los consejeros de seguridad, a los consejeros municipales de seguridad, escuche a los diferentes sectores? Oro, Mayro. Mire, una persona, una persona, escúcheme bien, en un momento de euforia puede decir muchas cosas, ¿cierto? Si la comunidad le pregunta, le puede responder de X o Y manera, ¿cierto? Pero lo único cierto es que las funciones, las funciones, por las funciones que le asigna la Constitución en la ley y por las, digamos, promesas que se hace elegir, pues debe responder, ¿cierto? Entonces, que responde el alcalde, pero la inquietud mía es la siguiente, es que no es solamente el alcalde, a pesar de que sí, lo sabemos que por Constitución y por ley, la primera autoridad de policía del municipio, de cada municipio es el alcalde, por supuesto, es como del departamento, que aquí también, ojo a lo que voy a decir, aquí también le compete al gobernador, ¿sí? Y mágine cuando Yopal es capital de departamento, es que al gobernador le corresponde la seguridad de todo el departamento y en especial el de la capital, ¿sí? Entonces, dése cuenta que es un concurso de responsabilidades y deberes. Al Consejo Municipal también, a la Cámara de Comercio también, a la Policía también, al Ejecito también, aquí tenemos Fuerza Aérea también, ¿sí? Y las demás, a la Fiscalía, por supuesto, a la Fiscalía, a la Procuraduría, también les compete a la Personería. Entonces, únanse todos, aquí no es que porque yo soy de tal color o que ya antes quería al alcalde y ahora no quiero al alcalde, ¿sí? Por extrañas circunstancias. Entonces, entonces, ahora, entonces, venga, le echamos el agua sucia al alcalde, no, o le echamos el agua sucia al gobernador, no se trata de eso, y aquí también el llamado es para la Asamblea Departamental, ojo con esto, ¿sí? No solamente el Consejo, es también la Asamblea Departamental que han hecho los diputados, ¿sí? Que uno los ve en reuniones sociales, uno los ve prestos allá, haciendo gestiones en Bogotá, ¿sí? Pero aquí, por el tema de la seguridad de Yopal de Casanare que han hecho. Sí, señor. Entonces, ojo con eso, o sea, no, digamos, no, no nos lavemos las manos y no nos dediquemos a hacer, a hacer juicios contra personas, ¿sí? Sino concurramos todos, concurramos todos, la sociedad civil también, a nosotros también nos corresponde, porque a partir de lo que, de lo que nosotros demos, pues también recibimos. Sí, normalmente, como, como se pidan los, los favores, o como se pidan, ¿cómo se llamaría esto? La participación ciudadana, con esa misma voluntad, como, como se piden las cosas, también así mismo, pues, hay la atención de los ciudadanos, de los, de los sectores, de los gremios. Y en este caso, se está diciéndole al Consejo Municipal, pues, revise sus facultades, y dentro de este... Hágalo propio, hágalo propio, simplemente es eso. Hágalo propio. A mí que por ahora me respondan, ¿qué han hecho y qué han dejado de hacer? Y si lo han dejado de hacer, ¿por qué razón? Sí, eso es eso. Lo mismo voy a hacer, igual lo voy a hacer con la Asamblea Departamental, igual lo voy a hacer con la Cámara de Comercio, igual lo voy a hacer con la Personería, con las demás autoridades, por supuesto, también con la Alcaldía, con el Alcalde. Por ejemplo, para la ciudadanía, ¿qué dentro de las competencias y dentro de las funciones de la Cámara de Comercio, esta entidad, ¿qué puede hacer por la seguridad? Pues, Martica, digamos, de forma unilateral o individualmente, pues, muy seguramente que no puede, no podrá hacer mucho, ¿sí? Pero sí pueden hacer campañas de sentibilidad, sí pueden socializar propuestas, proyectos, iniciativas que tengan, sí pueden convocar al gremio para hacer campañas, digamos, de capacitación, de motivación, digamos, cómo se debe actuar frente a situaciones de inseguridad. O sea, hay infinidad de cosas que se pueden hacer, hacer desde cada organización y desde sus competencias para participar en esto. Por eso, hay una norma nacional en el tema del Consejo, porque el Consejo de Seguridad no es solamente municipal o que lo haya creado el Consejo de Seguridad exclusivamente, no, es que eso es por la disposición de una norma nacional, porque hay el Consejo Nacional de Seguridad, como hay los consejos departamentales y regionales. Y ahí dan unas directrices, que en este momento se me escapa la norma, desafortunadamente, pero si ustedes tienen el documento que le radique al Consejo, ahí cuando habla de la seguridad, del Consejo de Seguridad, ahí cita la norma, y ahí dan unas directrices, digamos, de qué es lo que se debe hacer y cómo se debe concurrir a este tema. Y como les digo, la sociedad civil también se debe vincular, los colegios, todas las agremiaciones, los comités de ganaderos, se debe hacer lo propio, porque pues es también un flagelo que los está afectando a ellos mucho en el tema de la inseguridad. Bueno, todas las organizaciones, tanto del Estado como de la sociedad civil. Oromayro, en este momento, ¿desde cuándo radicó usted este derecho de petición? Lo radiqué tal vez el jueves, en la tarde. No, no, no estoy muy seguro de que el jueves o el jueves. Bueno, pues ahora se espera que el Consejo Municipal, pues, dé contestación a este documento radicado desde la semana pasada. Sí, aquí, aquí me queda una duda. Cuando la administración municipal, me imagino que fue por iniciativa de la administración municipal, que se presentó el proyecto para la creación del Consejo Municipal de Seguridad, o me equivoco. Marta, yo conozco el acuerdo 018 del 2013, que fue una una modificación a la estructura al manual de funciones y competencias de la administración municipal. Ahí, ahí se habla de las funciones o se asignan las funciones al Consejo Municipal. Creo que este fue creado con anterioridad. No sé si fue en ese acuerdo o con anterioridad, pero sí, sí, sí tiene que ver en ese acuerdo municipal. Y, claro, por supuesto, fue iniciativa de la administración municipal de la época. Y en ese momento la administración municipal de la época entregó también para que se estudiara las funciones que iba a tener este Consejo Municipal de Seguridad. claro, por supuesto, por supuesto. Cada uno de los asuntos que se tienen, que se tratan en un acuerdo municipal debe tener su sustentación, su motivación. sí. El todo acuerdo debe llevar su exposición de motivos. Y si es un acuerdo en el cual se modifique o se ajuste la estructura orgánica y el Manuel de Funciones de la administración, pues debe llevar un estudio que lo acompaña. Pues mire, no vayamos tan lejos. El alcalde de la época era el señor Telemín, todos lo sabemos. Sí. En el año 2013 y la esposa de él hoy en día es concejal. Pues fácilmente ella nos puede digamos refrescar memoria y decirnos por qué lo hicieron en esa época, cómo lo hicieron, cuál fue la motivación y pues que hoy en día como concejal lo diga. Sí, y si funciona o no funciona. Es correcto. Sí, pues sí, vamos a ver si nos apoyamos en la información que tenga o que nos suministra en este momento la doctora Luz Meri Niño que es la concejal para entender este tema porque si no está funcionando el Consejo Municipal actual no ha hecho lo propio, no ha hecho el control político y de paso la administración municipal en cabeza del señor Luis Eduardo Castro ha sido negligente porque tiene esta herramienta ahí, tiene este Consejo Municipal de Seguridad y tampoco ha hecho lo propio de ver cómo lo articula, de ver cómo lo resucita en estos momentos cuando más se necesita que la comunidad participe en cualquier estrategia que nos lleve a minimizar esos hechos violentos, esos hechos de hurto, de delincuencia, de consumo de sustancias de afectación a las familias en el municipio de Yopal. Oromayro, muchas gracias a usted por estar en contacto con Noticias. Sí, Martita, para despedirme es decirle a todos, recordarle a todos que cada cual debe hacer lo que le corresponde, cada quien debe hacer lo que le corresponde, entonces, eso es, muchas gracias a usted, muy amable. Tiene razón, por eso nosotros estamos informando de lo que hay y las oportunidades que hay y lo que tiene en este momento que hacer la administración municipal y de paso también el consejo municipal. Seis de la mañana, cincuenta y cuatro minutos.